Aquí le informamos también sobre el bloqueo del pasado viernes en la autopista y la Federal México-Puebla. El paso estuvo detenido durante 10 horas maratónico. El bloqueo que vivieron muchas personas debido a que pobladores de Santa Rita Tlahuapan exigían la liberación de dos personas que fueron detenidas porque presuntamente están relacionadas con un linchamiento. Andrés Villegas, subsecretario de Gobernación, advirtió que el gobierno no actúa bajo presión e informó que hoy se realizó una mesa de diálogo entre los manifestantes y la Fiscalía General del Estado.